Como cualquier persona pública, Jimmy Fallon tiene sus haters y aunque en el pasado hubo excompañeros que dijeron que no se lo bancaban, ahora la situación es mucho más difícil. A día de hoy ya son 16 personas, entre empleados y ex trabajadores de su programa, que decidieron denunciarlo. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿por qué es tan tóxico el ambiente de The Tonight Show con Jimmy Fallon? ¡Aló! ¿Qué pasó, fiquis del carajo? Fue hace tan solo unos días cuando la revista Rolling Stone sacó un artículo donde contaban que algunas personas que trabajaron antes y otros que trabajan actualmente en el programa de Jimmy Fallon, bueno, que por el comportamiento errático, vamos a decir, de Jimmy, este sueño de trabajar en The Tonight Show se había vuelto una pesadilla. Dos de los empleados actuales de Jimmy Fallon y 14 ex empleados aseguraron que The Tonight Show es un lugar de trabajo completamente tóxico desde hace años y esto es muy por fuera de los límites de lo que se considera normal en el mundo de la televisión nocturna. Todo este comportamiento de Fallon hizo que nueve productores se fueran del programa en muy poco tiempo. Además, muchos de los empleados llevaron sus quejas al equipo de recursos humanos, pero los problemas en The Tonight Show no se resolvieron. Hoy me siento Jimmy Fallon porque tengo público detrás de cámara que me está mirando, el problema es que el público no aplaude ni se ríe, así que yo no entiendo si esto va bien o no va muy bien. Varios ex empleados que hablaron con los medios pidieron que no se publiquen sus nombres por miedo a las consecuencias. Todos ellos trabajaron en puestos muy distintos en el programa, tanto en la producción como en cualquier otra etapa de desarrollo y decidieron renunciar porque su salud mental estaba siendo completamente afectada y porque encima de todo esto, a otros tantos los estaban despidiendo directamente. Esto ya nos arroja una cosa que es indiscutible, que parece ser que en este tipo de programas estas cosas suceden todo el tiempo. En realidad podríamos llegar a la conclusión de que en casi todos los programas de los Estados Unidos, con algún conductor muy famoso y muy millonario, básicamente están pasando estas cosas que los tipos o las mujeres se manejan de forma horrible. 7 de los 16 entrevistados por Rolling Stone dijeron que el trabajo en The Tonight Show les afectó la salud mental. Incluso explicaron que era común escuchar a la gente del equipo del programa haciendo chistes sobre querer quitarse la vida. Además decían que los camarines de los invitados eran como salas para llorar, porque ahí es donde iban a refugiarse cuando no soportaban más el maltrato. Uno de los antiguos guionistas dijo que al principio pensaba que tenía el trabajo de sus sueños, pero después se dio cuenta que el trabajo de sus sueños era básicamente una pesadilla, un infierno. Para amar el artículo, Rolling Stone trató de hablar con 50 empleados, antiguos y actuales del programa. Además, también quisieron hablar con representantes de Jimmy Fallon y NBC, pero obviamente no les dieron ni la hora. Por más que la mayoría de los trabajadores admitieron que Fallon es talentoso, es gracioso, nadie pudo mencionar algo positivo sobre trabajar en el programa. Además, nadie de los nueve productores que pasaron por el show desde el 2014 quisieron hablar sobre sus experiencias, ni tampoco hacer comentarios para apoyar a Jimmy Fallon. O sea, básicamente dijeron, no voy a comentar nada, pero... Estoy cansado, jefe. Tampoco tengo nada bueno para comentar. Tres de los empleados entrevistados ya habían trabajado con Fallon en su programa anterior, Late Night, y después se sumaron al equipo de The Tonight Show. Y según lo que contaron, bueno, esperaban que la transición de un programa a otro fuera complicada. Después de todo, The Tonight Show es uno de los programas más longevos de la historia de la televisión estadounidense. Y la cosa es que Michael Shoemaker, el productor de Late Night, prefirió no seguir a Jimmy Fallon en su nuevo programa y eso ya creó una presión extra en todos los nuevos productores. Entonces, la situación para todos los empleados se hizo mucho más difícil. Uno de estos ex empleados explicó que en los comienzos de The Tonight Show, todos tenían una exigencia impresionante. Tal es así que les recordaban en todo momento que si alguno se equivocaba en algo, había una fila de muchos empleados de la NBC para reemplazarlos. Además, hubo tantos cambios en el equipo de producción que hizo imposible mantener una unidad detrás de cámaras. Mientras tanto, a Jimmy nadie le podía decir que no a nada por miedo a quedar despedidos. Por eso, los productores que ya no lo podían soportar más, simplemente se fueron. Mientras tanto, los demás empleados con cargos más bajos tenían que soportar el peso de todos estos cambios. Entre todos los entrevistados por Rolling Stone, la mayoría admitió que tenían una sensación de miedo constante, terror y hasta llegaban a tener pesadillas con el trabajo. Uno de ellos tuvo ataques de ansiedad mientras trabajaba que fueron tan graves que el tipo terminó internado y hasta le recetaron medicación. Otro empezó a sufrir consecuencias a nivel físico por el deterioro de su salud mental porque se le cayó el pelo y se le debilitaron las uñas. Otros cuatro empleados admitieron haber tenido que empezar terapia para poder sobrellevar el trabajo, mientras que otros tres tuvieron ganas de abandonar este mundo como resultado del tóxico ambiente de trabajo. Uno de los empleados estuvo a punto justamente de terminar con su vida. Incluso también contó que ninguno de sus compañeros estaba conforme con el ambiente laboral y ninguno sentía que tuviera la oportunidad de hacer algo para cambiar la situación. La cosa es que toda esa presión no solo se debía al hecho de estar en una cadena de televisión importante ni a tener productores exigentes. Todo el maltrato, de una u otra manera, venía del mismísimo Jimmy Fallon. La mayoría de los empleados entrevistados dijeron que Jimmy Fallon era muy común que estuviera de mal humor. Y gracias a este mal humor terminaba tratando mal a todos los que estaban detrás de cámara. Eh, vos sos oligado, vos me hiciste salir mal, la conchito y madre. Todos estuvieron de acuerdo en que era común que Fallon criticara a todo el mundo y se enojara hasta por las cosas más insignificantes. Además, quería corregir a todo el mundo cuando creía que algo salía mal, como si él fuese un experto en absolutamente todas y cada una de las tareas de producción de un programa de televisión. Cuando justamente contratás a ese que está ahí porque ese es el profesional en eso, no vos. Uno de los empleados dijo que incluso hubo un programa en el que Jimmy llegó borracho. Tenía una hoja de papel con chiste, estachó algunos y después de unos instantes de hablar con el público, volvió a mirar la hoja como si no recordara que él mismo había descartado los chistes. Además, en la reunión de producción anterior a ese programa, Jimmy ya se notaba muy irritable. Aunque eso no fue cosa de un solo día. Era habitual que cuando Jimmy estaba de mal humor, todo el equipo del programa sabía que iba a ser un día difícil para todo el mundo. Así que justamente se concentraban lo mejor posible, nadie hacía bromas ni se ponían a hablar entre ellos, básicamente porque sabían que Jimmy Fallon iba a ser un escándalo terrible si algo salía mal. Desde que empezó a salir de Tonight Show, hubo rumores que decían que Fallon tenía problemas con el alcohol. Incluso en 2016, el New York Post publicó un artículo que aseguraba que los ejecutivos de NBC estaban preocupados por el alcoholismo de Jimmy Fallon. Él se defendió en una nota del New York Times publicada en 2017 diciendo Nunca podría hacer un trabajo diario si bebiera todas las noches. A pesar de eso, sus compañeros de trabajo dijeron que los problemas de Fallon con el alcohol eran reales. Fueron varios los que dijeron que estaban seguros de haber visto a Jimmy borracho durante un programa en por lo menos una ocasión. Otros aseguran que lo vieron por lo menos en dos veces separadas en 2019 y 2020 porque subieron un ascensor con Fallon y les pareció que tenía aliento al alcohol. Además, hubo ocho ex empleados que estaban convencidos de haber visto a Jimmy con resaca de la noche anterior en un programa. Muchos de los empleados que hablaron dijeron que el comportamiento de Fallon era a veces confuso y otras veces terminaba generando miedo. Todos estaban de acuerdo en que él era muy talentoso y a veces hasta era amable con la gente detrás de cámara. Pero también insultaban muchos de los empleados disfrazando estos insultos como si fueran críticas constructivas. Vos sos un gordito sin cerebro. Es una crítica constructiva para que vos puedas luego bajar de peso y conseguirte un cerebro. Cosas así decía. Una de las situaciones más incómodas que hubo detrás de cámaras en The Tonight Show se dio en un programa que tuvo como invitado a Jerry Seinfeld. La cosa es que el programa no salía en vivo, entonces la grabación permitió disimular lo que había pasado. Uno de los empleados que se encargaba de mostrarle a Jimmy las tarjetas con información para guiar la entrevista se equivocó. Y fue entonces cuando Jimmy se enojó y explotó contra toda la gente que se encontraba en el set. Inmediatamente Jerry Seinfeld le pidió al conductor que se disculpara con el empleado y eso creó un ambiente bastante más tenso que obviamente no salió en televisión. La revista Rolling Stone trató de contactar a Seinfeld para que contara lo que había pasado en The Tonight Show. En un primer momento el actor no mandó ninguna respuesta así que la revista sacó una primera edición de la historia sin un testimonio. Pero justo después de la publicación y obviamente viralización, Seinfeld mandó un mensaje a Rolling Stone diciendo Esto es tan estúpido, recuerdo este momento bastante bien. Bromé con Jimmy por un error y todos nos reímos, no fue nada incómodo. Jimmy y yo todavía lo recordamos de vez en cuando y nos reímos. Hicieron una distorsión estúpida de los acontecimientos. Comediante a comediante, ambos se cuidan las espaldas, claramente. En el verano de 2020, justo después del asesinato de George Floyd y en medio de las propuestas de Black Lives Matter, resurgió en internet un video de Fallon con la cara pintada de negro que se había filmado mientras él trabajaba en SNL. Fallon se disculpó por Twitter y dijo En el 2000, mientras estaba en SNL, tomé la terrible decisión de imitar a Chris Rock con la cara pintada de negro. No hay excusa para esto, lo siento mucho por haber hecho algo tan ofensivo y les agradezco a todos por hacerme responsable. Por más que Fallon se disculpó, los empleados dijeron que algunos de ellos no estaban conformes porque él no se había disculpado personalmente con ellos. La cosa es que en la época en que había salido ese programa de SNL, algunos de los que terminaron trabajando con Fallon eran muy chicos. Entonces, la primera vez que vieron ese video fue cuando resurgió por internet. Mientras tanto, los directivos de NBC trataban de barrer ese sketch de SNL abajo de la alfombra. Es muy interesante como el contexto, según la época, cambia y hay cosas que pasaban y pasaron infinitas veces que hoy intentan hacer de cuenta como que nunca pasaron. En lugar de decir, sí, el contexto de la época, etcétera, 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 perdón. No, tratan de hacer de cuenta como que nunca pasó. Los empleados también apuntaron contra los jefes de producción y sobre todo este ambiente tóxico. Uno dijo que los altos mandos usaban sus puestos para maltratar a la gente. Para colmo, los directivos de NBC eran conscientes de todo y además de permitir que lo siguieran haciendo, también lo recompensaban. Mientras tanto, todos llevaban sus quejas a recursos humanos, pero nadie de ese equipo se encargaba de evitar que los empleados fueran maltratados. Porque eso incluía poner incómodo a Jimmy Fallon, claro que sí. A todo esto, The Tonight Show dejó de ser emitido a principios de mayo, cuando empezó el paro de guionistas. Tanto NBC como el propio Jimmy Fallon pagaron los sueldos de los empleados durante tres semanas, aunque después de tres semanas, muchos terminaron despedidos. Aunque hubo nuevas negociaciones entre los guionistas y los estudios de Hollywood, al no haber acuerdo, tanto Fallon como otros conductores de programas nocturnos empezaron a hacer un podcast llamado Strike Force 5. Hay que mencionar que en 2021 NBC había renovado The Tonight Show para que siga al aire hasta 2026, aunque eso no impidió que siguiera habiendo cambios en la producción del programa. De hecho, desde 2014 a la actualidad, la producción del programa fue una gran puerta giratoria de jefes y empleados, así que el futuro de The Tonight Show parece tan oscuro como el pasado. Después de que salieron estos rumores a la luz, el propio Jimmy armó una llamada por Zoom para pedir disculpas y dijo que se sentía muy avergonzado por hacerlos sentir mal a todos sus empleados. NBC, por su parte, sacó un comunicado bastante curioso, aunque defendieron a The Tonight Show, evitaron hablar de Jimmy Fallon. Es buenísimo, es el programa, ¿y Jimmy Fallon quién? No entiendes, nosotros solo hablamos del programa. Este comunicado decía, Estamos increíblemente orgullosos de The Tonight Show y es nuestra prioridad tener un ambiente de trabajo respetuoso. Como en cualquier lugar de trabajo hemos tenido empleados que han planteado problemas, que fueron investigados y se tomaron medidas como correspondía. A partir del comunicado de NBC podemos sacar varias conclusiones. Obviamente el programa de The Tonight Show existió durante décadas sin Jimmy Fallon y posiblemente siga adelante sin él. Por supuesto, NBC no va a admitir que muchos de estos jefes de guionistas y productores que pasaron por el programa fueron tan nefastos como Fallon con todo el equipo. Si esos cambios tan repentinos de productores durante tantos años fueron decisiones de los directivos de NBC para sacar del medio a los maltratadores, podrían haberlo hecho público y se habrían evitado todo el escándalo que se armó a partir de la nota de Rolling Stone. Además, los comentarios de los empleados dejaron muy en claro que Jimmy Fallon era uno más entre varios maltratadores que se encargaron de hacer que el ambiente de trabajo en The Tonight Show fuera horrible. Con el paro de guionistas es posible que se hagan públicas muchas otras experiencias que hablen bastante mal de los productores, directores y conductores que tienen por lo visto actitudes horribles. Difícilmente, si siguen saliendo más testimonios, los directivos de NBC puedan seguir cubriendo a Jimmy Fallon y prefieren que The Tonight Show siga sin él. Hasta ahora las disculpas del conductor no parecen muy sinceras porque en vez de hacerlas en el momento en que hizo algo horrible o incluso mientras Rolling Stone trató de contactarlo, las hizo cuando la nota ya había salido y ya se había viralizado. Lo cierto es que si mucha gente más se anima a hablar de las actitudes más terribles de Jimmy, él termine cancelado y su carrera se hunda para siempre. Pero también es verdad que un montón de gente ya lo estaba cancelando en internet porque está lleno de videos donde básicamente dicen que no le creen en nada, ni cuando se ríen, ni cuando preguntan, ni cuando nada. Básicamente que es el tipo más falso del mundo. ¿Vos qué opinás? Comentame por ahí abajo. No te olvides darle duro, duro, duro al botón de like, suscribirte, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Yo soy Juanito Sei, todavía desde Japón y nos veremos la próxima. Adiós.